Acá viene un tema interesante, porque yo les hago una pregunta, ¿para qué vienen? ¿Qué cosas nos queremos llevar? Porque ustedes van a invertir un par de horas acá. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que la información que nosotros les damos, la información que ustedes tienen, la tienen que procesar. Y esto lo vamos a complementar en las uno a uno. Pero siempre estamos a disposición y todo el equipo está a disposición. ProPerú se ha dedicado a ustedes y estos esfuerzos que hemos visto, esas curvas, es el esfuerzo de todos. Por eso que creo que es importante a la hora que estemos pensando es, vengo y me concentro en ver cómo puedo sacar el mayor provecho de estas horas invertidas. Entonces, esto es una figurita. ¿Qué quiero decir? Las economías del mundo. Estados Unidos es una de las principales economías del mundo. Está China, por supuesto, está Japón, por supuesto que está Alemania, hay muchos otros países, pero esta foto me dice más o menos la importancia que tiene. Y acá viene un tema más interesante. Este es un país que trabaja con el dólar. ¿Y quién respalda el dólar? Su economía. Estados Unidos se ha endeudado por nueve trillones, que no sé cuántos ceros son, ¿no? Basándose en su economía. Entonces, es un país que va creciendo y que tiene un montón de oportunidades, pero porque tiene una economía sólida y su dólar está respaldado por la economía. Entonces, estas son cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta para poder seguir pensando a dónde me tengo que enfocar, que creo que es muy importante desarrollar. Esta foto probablemente la mayoría la haya visto, ¿no? Es que quiero decirle que sí somos importantes. El Perú está reconocido mundialmente, somos referentes mundiales en un montón de productos. Por supuesto, les puedo hablar de cada uno. Los arándanos, las uvas, la quinoa, el espárrago, ¿no? Que son cosas interesantes. Pero también alcachofas, segundos, paltas, potes, en fin. Podemos entrar con chas de maní. Esto hace 20 años no era así. Es un trabajo de todos. Es un trabajo que ha sido constante, creciente y con muchísimo esfuerzo. Es por eso que cuando lanzamos la marca País, más o menos 10 años atrás, corríjame si me estoy equivocando, ¿no? Era la marca Paraguas. ¿Pero qué decía la marca Perú? La marca Perú decía que exportábamos agricultura, pesca, pero también textiles, pero también era turismo, también eran inversiones. Acuérdense que venía mucha gente a invertir al país. Estábamos de moda. Todo el mundo cuando nos veían en las feras internacionales decía ¡Qué bien Perú! Esa era la expresión, ¡qué bien Perú! Es más, en España hay un dicho que dice ¡Vales un Perú! Entonces son cosas que tenemos que estar... Esto es un ejemplo que tenemos que estar orgullosos de todo lo que se ha logrado. Ese es el trabajo de todos ustedes. Ese es el sistema que creo que deberíamos recalcar muchísimo porque creo que hablamos de aspectos muy importantes, ¿no? Hablemos del sector agro en general. ¿Saben lo que decían la gente en Europa? Hablan del milagro peruano. Es la revolución silenciosa. ¿Cómo hemos ido creciendo internacionalmente? Mil empresas con 400 productos, más o menos. Somos un referente mundial. Entonces, ¡qué bien! ¿Qué cosa quiero decir? 22 productos hacen el 60% de la exportación. Repito, 22 productos hacen el 60% de la exportación. Hablamos de procesados. Sobre el 7% en exportación son procesados. Y el 2, funcionales. Entonces, vamos viendo un poco la dinámica. El gran enfoque es en los productos frescos, claro. Pero aquí lo interesante de todo esto es cómo le vamos dando un giro a todo este esfuerzo. Entonces, por supuesto que tenemos mucho por trabajar y tenemos muchas alternativas, pero tenemos que ser conscientes. Si miren los números, porque después eso parte del examen, la cantidad de productos y la cantidad de empresas. Y nuevamente, este triángulo o esta pirámide ya no la quiero invertir, sino la quiero hacer rectangular. ¿Cómo hago para que esta pirámide sea rectangular para que aumenten todos los exportadores en cada una de las categorías? Esto es mucho trabajo. Vamos por un buen camino, de acuerdo, pero tenemos un largo camino por recorrer, que creo que es importante ser conscientes de esto. Entonces, 66% de pymes, muy interesante. Pero hay que hacer esto de una manera constante, con mucha formación, con mucha capacitación y con mucha inteligencia comercial. Esa palabra la van a escuchar varias veces durante toda la presentación, inteligencia comercial. Entonces, estos son aspectos importantes porque aquí vas viendo un poco, son casi 300 o 1.115 empresas que están en el negocio. Y repito, pocas son constantes. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que todas, el 60, 70% se vuelva constante. Ese es el gran reto nuestro y por eso es que estamos hoy en día tratando de darles pautas para que esto sea mucho más interesante y que sea constante en el tiempo. Aquí nos vamos un poco a las frutas y hortalizas. Ok, gran tendencia. Pero aquí hay un tema interesante. Si ven la parte superior, es el congelado. Es poco porque finalmente el congelado viene a ser parte de, digamos, los descartes o cosas por el estilo. Hay que ver un poco cómo se discute. Pero es un sector y es un elemento donde no estamos trabajando suficiente y tenemos mucho espacio por desarrollar. Entonces, el tema de los congelados, mucho examen. Son 500 empresas, 22 productos, como decía. Pero aquí viene un poco mi siguiente mensaje que es, digamos, esta figura que yo le llamo el semáforo. Discutíamos nosotros a la hora de hacer la presentación con los colegas, me dicen ¿por qué no pones el que más vende arriba? Tenía razón. Pero en el fondo, el mensaje que queremos dar es otro. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo se comporta el producto. ¿Eso qué cosa significa? En el producto que es verde, te toca analizarlo, te toca estudiarlo. ¿Por qué? Porque es un comportamiento. No es valor, no es volumen. Es un comportamiento. Si hacemos un resumen, 10 años atrás, si veíamos esta misma tabla de los arándanos, ¿cuánto exportábamos de arándanos? ¿Y cuánto crecíamos en el mercado? Entonces, estos son, digamos, elementos para poder hacer un análisis de qué oportunidades tenemos. Por supuesto, el limón tahiti, el ajo. Ahora conversábamos con Pepe, que recién entró y me dice, ¿sabes qué? Nos está yendo muy bien con ajo. Entonces, es el desarrollo de la oportunidad de desarrollar ajo, alberjas, por supuesto, jengibres. Y un tema que no estamos sentando a profundidad es el tema de flores, los waxflowers. Ahí podríamos empezar a ver que tenemos oportunidades. Claro, en las rosas ahí no tenemos nada que hacer contra los amigos del norte, pero son oportunidades que vamos viendo que creo que es interesante a la hora que ver. Entonces, este semáforo me da pautas para qué cosas me dice. Oye, aquí hay un crecimiento. Estudiemos, profundicemos, analicemos. Hagamos inteligencia comercial de estos productos para ver si es que está dentro de lo que yo produzco, si tengo oportunidad para poder desarrollar este tipo de alternativas. ¿De acuerdo? Pero esto viene de la mano con todo un tema que es qué cosa debo de manejar cuando me pongo a pensar si son ya 22 productos los que hacen la mayoría de las exportaciones. Pero tenemos mucho por investigar. Acá están las oportunidades. Ricardo, lo primero que nos dijo es enfóquense en las oportunidades. Entonces, claro, nuestro tema es qué frutas podrían ser interesantes. Y ahí es donde tenemos, claro, tenemos el tema de la frambuesa, hay que enfocarse, cereza, todas las de pepa, los carozos, los lulos, el kilo, en fin, granadilla, tunas. Todo esto es algo que toca desarrollar, sin duda. Pero acá tenemos que hacer nuevamente lo que dije, inteligencia comercial. Entonces, aquí el tema central es nosotros le damos esta información. Ya depende de ustedes cómo la desarrollan, cómo apoyan, cómo desarrollan, no solamente las técnicas, las estrategias, sino es comercialmente qué es lo que hay que hacer. Entonces, sin duda, eso es un aspecto importante, pero no quiero dejar de decir el semáforo con las oportunidades. Que son, esa es la mezcla del mercado. Porque nosotros tenemos dos alternativas, es el push y el pull. Lo que yo produzco, lo trato de presentar al mercado. Pero tengo que ir viendo qué cosa pasa en el mercado. Oye, mira, los arándanos en su momento vimos que había oportunidad, hubo muchísima gente que se dedicaron a eso y ahora somos líderes mundiales. Eso puede pasar con la cereza, o con la frambuesa, o con la mora. Entonces, son cosas que doy como ejemplo para ir pensando hacia dónde deberíamos enfocarnos. Cambiamos de subsector. Café y cacao. Miren esta lámina. ¿Qué les dice esta lámina? No estamos creciendo en cacao. No estamos creciendo en café. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que replantear la estrategia. Algo estamos haciendo que no crecemos. Cinco años. El último año ha sido un factor por, a ver, digamos es porque faltó, porque subieron los precios. Hay factores exógenos. Pero si somos conscientes ¿qué ha pasado con el café en los últimos cinco años, ¿qué ha pasado? Es constante. Entonces, tenemos que ver qué cosa no ha funcionado. Tenemos que sentarnos a analizar el mercado. Tenemos que ver muchas otras alternativas, digamos, de manejar estrategias. Que creo que es importante ver. Claro, el café, casi todo es en grano. Pero cuando empezamos a entrar al cacao, vemos, ah no, y en cafés hablamos de los especiales. ¿Qué quiere decir especial? Ayer tuvimos la suerte de poder visitar una, expertos en cafés y claro, hacer puntuación en taza. Pero también es la cantidad de fallas que tienes en una muestra de 30 gramos y depende de cómo lo mires y la especificidad es súper interesante. Pero tenemos la imagen internacional reconocidos como un buen café. Mucho por trato. Y esto es un ejemplo numérico. Por eso es que yo digo de quanti y quali. Estas son las cifras. Hay que entender cualitativamente hacia dónde debemos apuntar. Que creo que es algo que tenemos que hacer en conjunto y tenemos que dar las herramientas necesarias para poder... Hay que ser críticos y autocríticos. Y esa es la idea. En este mercado hay mucho por hacer. Sí, claro. Pero hay que ver qué variedades, qué ventajas tengo y acá hay un aspecto importante que es el storytelling. Tengo que contarles la trazabilidad. La gente tiene que saber el nombre del agricultor de ese micro lote. ¿A cuánto apoya su familia? ¿Qué impacto social, económico, medioambiental ha tenido? Es parte de lo que tenemos que aprender a comunicar mejor porque el producto lo tenemos. Entonces, este tipo de ejemplos son importantes. Sostenibilidad es la palabra clave hoy en día. Pero claro, hablan todo el mundo de sostenibilidad. Susténtalo, pues. Tenemos que enfocarnos a eso. Para eso tenemos que tener una estrategia de comunicación para realmente poder tener resultados en un corto plazo. Entonces, tenemos que analizar a mi cliente. El cliente final, esa es la palabra que le encanta a Conrado, el análisis del cliente final, que es totalmente válido, que en el fondo tenemos que ir entendiendo qué pasa. 66% de las personas toman café más que agua en botella. Es un producto que lo consuma un montón de gente. 517 millones de tazas al día. O sea, para los que toman café prácticamente dos tazas al día. Pero lo interesante es que, aparte del desayuno, 15% de la gente toma café después del desayuno. Pero lo destacable en este caso es 43% demanda specialty coffees, cafés especiales. Justo lo que hemos estado hablando. Entonces, algo no estamos haciendo bien cuando el mercado sí lo quiere. ¿Por qué no tenemos resultados? ¿Qué calidad de información y cómo la tenemos que comunicar para poder llegar a los clientes que queremos? Porque finalmente una cosa es el cliente final, otra cosa es el importador y otra cosa es el tostador. Entonces, nos toca analizar la cadena completa para tener una idea real y tener una buena estrategia a la hora que hablamos del café. Pero no solamente eso, sino que también tenemos qué es lo que toman para los cafés. Tenemos lo interesante que el 17% le gusta el cappuccino, el latte 17, el expreso 16, pero aquí lo interesante es el desarrollo de cada una de las anteriores. La mayoría del café que se tome filtrado. Entonces, vamos viendo un poco, pero de los cuales un porcentaje mucho más chico viene a ser el café que lo haces directamente a tu taza. Entonces, tú vas a una cafetería y tú le dices o quieres el filtrado o quieres uno solamente para tu taza. Por supuesto que son otros precios. Entonces, esas son las cosas que creo que vale la pena destacar. Pero, lo más interesante es el 13% el café frío. los displays que tú tienes en los supermercados hay un montón, unas refrigeradoras, solo cafés fríos de diferentes marcas. Eso es lo que la juventud está tomando. Entonces, esas son cosas que realmente hay que ir entendiendo hacia dónde voy a apuntar. Entonces, si nosotros vemos que los jóvenes son los que están aumentando su consumo, también nos ayudan. Pero, lo más potente de todo esto es que el 34% de las personas piden su café por app. Entonces, tú te vas a Starbucks y antes de llegar a Starbucks tú pides mi café latte, llegas y el café ya está listo. Entonces, tenemos que ver cómo parte de nuestra estrategia de comunicación es a entender cómo la gente consume, qué es lo que les gusta y cómo podemos llegar a ellos de la mejor manera. Entonces, cambiando de sistema nos vamos a procesados. Acuérdense, 7%. ¿De acuerdo? Esto se me ha hecho interesante pero por estudiar. Nuevamente, inteligencia comercial. Miremos los cuadritos de abajo. Miren las alcachofas. ¿Ha crecido mucho? Se ha mantenido. O sea, no es que te esté creciendo mucho las alcachofas. Ok, es estable. ¿Qué pasa con el espárrago? Una tendencia negativa. ¿De acuerdo? Pero, si vamos entendiendo un poquito más, los pimientos suben y bajan, dos cosas resaltamos. Las salsas y las aceitunas. ¿Por qué las aceitunas? Imagínense lo que está pasando ahorita en Europa con el cambio climático. ¿De dónde vienen las aceitunas? Grecia, Italia, España. Unas sequías brutales. Entonces, no están dando la cantidad de volumen. Entonces, ahí es una oportunidad que tenemos. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa alternativa en el sur del país? Acamas es un experto de toda la parte de aceitunas en su época de joven. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Venimos creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta oportunidad? Por eso tenemos que ser cuanti y quali. Entender la razón por qué es que están subiendo o por qué es lo que está pasando en Europa. ¿Por qué la gente no está, digamos, produciendo la cantidad de aceitunas que estaban pensando? Eso es como un ejemplo. Pero nuevamente, el semáforo. En este semáforo, ¿qué cosa recalco? Hay muchos temas interesantes. El palmito, la salsa, las aceitunas. Pero ojo, acá hay una cosa interesante porque cuando estábamos haciendo las cifras, yo decía, vamos a hacer por cinco años un promedio. Pero si tú te pones a mirar esto con las figuritas, vas viendo que no necesariamente es lo mismo. O sea, el hecho de que crezca 30% no significa que ha crecido 30%, sino que hay ciertas tendencias. Entonces, esto te puede, digamos, confundir un poquito. Pero igual son datos que me ayudan a decir, voy a estudiar un poco más. Voy a desarrollar otras alternativas que creo que es interesante. Pero si tú te pones a pensar, son 150 empresas con 37 productos. Esos son los procesados. Es lo que hay. Entonces, con eso, y acuérdense, ¿cuántas empresas habíamos dicho de agro? 2.700. Estamos hablando de 150 empresas. Tenemos un espacio interesante por desarrollar. Y ojo, nuevamente, las constantes, tenemos que estar mejor preparados, tenemos que hacer más investigación de mercado, tenemos que hacer más inteligencia comercial. Todo eso va de la mano. ¿De acuerdo? Pero estos son los semáforos que creo que ayudan muchísimo para poder definir hacia dónde queremos ir y qué cosas tenemos que profundizar. ¿No? Los funcionales, acuérdense, el 2% de los funcionales. ¿No? Aquí, nuevamente, miren ese cuadro y qué destacan de ese cuadro. ¿Qué pasó con la quínua? Nuestro producto estrella. Ya no es lo mismo. Tenemos una tendencia a la baja. Entonces, estas son cosas que tenemos que empezar a entender para poder tener resultados coherentes. Entonces, baja la quínua, ¿qué pasa con la castaña? Tiene una tendencia. ¿Qué pasa con la maca? Acá hay un montón de productores de maca. Se mantiene. ¿Crece? Alejandra, ¿qué pasa con la maca? Nada. Nada. ¿Me entienden? ¿Qué cosas estamos haciendo de diferente o mal? ¿O qué cosas tenemos que mejorar? Estas son las cosas que creo que son importantes a la hora que empecemos a trabajar todo el tema de procesados. Tenemos que analizar a profundidad este tipo de información. ¿Pero qué cosas funcionan? Unas más, otras menos. ¿Pero qué cosas pasan con las snacks de papas naturales, los tapenades? Algo está pasando. Replantimos estrategias, que es un poco lo que... Nada más es muy gracioso porque cuando tú estás en la posición que nosotros estamos, todo el mundo viene y te dice, oye, cuéntame, ¿cuál es el producto? ¿Qué cosas tengo que exportar? ¿Dónde está el negocio? No existe el producto. Existen tendencias y hay que estudiarlas, pero no es que el super megaproducto es listo, ya a partir de mañana la cereza, ¿no? No es tanto así. Por eso es que es tan importante analizar estas plataformas y por eso es tan importante ver, leer y entender tendencias. Cuanti y Quali, que es lo que dijimos desde una parte inicial, ¿no? Por eso, inteligencia comercial, por eso, entrenamiento, y aquí hay una palabra que no usamos mucho y no somos muy conscientes, pero sí quiero destacar, mejorar gestión. nuestro problema en general es gestión y tenemos que aprender a cambiar, a mejorar, entender y aplicar diferentes herramientas en gestión. Eso nos va a ayudar muchísimo y, por supuesto, entender el mercado. Tenemos que entrar en detalles. Por eso es tan importante un tema que siempre digo y me gusta recalcar es la gastronomía comercial. A nivel alimenticio es mi mejor herramienta para ir entrando al mercado. Entonces, estas son cosas que nos podrían ayudar muchísimo si empezamos a entrelazar todos los esfuerzos que estamos haciendo para ver qué nuevos productos vamos a ingresar al mercado. Nuevamente, los funcionales hacen el tema del jengibre, ¿no? Hablamos de superfoods. ¿Qué está pasando con los superfoods? ¿Están creciendo un montón? Miren esas cifras. Quinoa, uñegato, camu camu, aguaymanto, yacón, crecen. Algo no está funcionando. Algo tiene que mejorar. Tenemos que replantear la estrategia. Tenemos que enfocar realmente hacia dónde estamos apuntando para que realmente nos enfoquemos todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Análisis a profundidad. Y ese es el gran mensaje que damos el día de hoy. Miremos cada uno de los productos de una manera estratégica, analítica, pero pensando también que nosotros tenemos que mejorar. Nosotros tenemos que tener gestión. Nosotros tenemos que hacer más análisis. Y nuevamente, mi palabra mágica, inteligencia comercial. ¿No? Entonces, seguimos avanzando y entramos a un tema más puntual que es el tema de pesca y acuicultura. Miren este cuadro. ¿Qué te dice? ¿Qué está pasando con la pesca? Algo no está funcionando. ¿Crecemos mucho? Nos mantenemos. ¿Cuántos productos tenemos fuertes? Cinco. Cinco productos. 130 empresas. 130 empresas. 6% de las empresas hacen casi la mitad de la exportación de todo el tema de pesca. Entonces, hay que ver un poco dónde generamos valor agregado, qué es lo que necesito en el mercado y qué más tengo que hacer. Tecnología. Tenemos que ejercer inteligencia comercial y un aspecto importante es el tema de financiamiento. O sea, tenemos que ver qué otras herramientas tenemos para poder ayudar a todo este tema. ¿No? Entonces, nuevamente, tenemos pocas empresas, 70% son pequeñas, 100 empresas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Tenemos que cambiar la estrategia. Entonces, juega muy bien, suena muy interesante, pero esta data me ayuda a mirar las cosas de otra perspectiva. No nos lancemos a la piscina sin haber entendido un poco qué pasa en el mercado, qué ha pasado en el tiempo y con qué números estamos hablando. Entonces, esto es a nivel numérico. Entonces, ahora vienen las siguientes dos horas que vamos a hablar de todo el tema de tendencias. ¿Qué quiero decir con todo esto? Tenemos un nuevo comportamiento post-COVID. Hay una ética humana del trato a los animales, el trato humano y el cuidado del medio ambiente. Esto está de moda, hay que venderlo, pero por supuesto, justificándolo, por supuesto con su trazabilidad. ¿Qué quiere la gente? La trazabilidad agrícola, entender de dónde viene, quién viene, cómo ha funcionado, quién es quién, cuántas personas han participado, pero también conscientes en la nutrición. Entonces, usar más la tecnología, transparencia en general, pero lo más importante es cómo se adaptan los supermercados a las demandas del cliente. los supermercados están cambiando su manera tecnológica y de presentar sus aspectos importantes. Esto es, suena muy aburrido el FODA, pero hay que rescatar mucho. Si vemos un poco, esto es, las debilidades, ya saben que es el tema sanitario, pero acuérdense, una de las debilidades que tenemos, la alta competencia que tenemos, tenemos que ser conscientes, lo repetimos anteriormente, la importancia de entrar al mercado americano, pero, ojo, con todo el mundo alrededor tuyo, mucho más agresivos con presupuestos y con alternativas. Amenazas, plagas, cambio climático, pero acceso a competidores. Pongamos el caso de la palta. ¿Cuánto tiempo nos demoró al Perú entrar a Estados Unidos? Nueve años. Ya entró Colombia, ya entró Sudáfrica, ya entró Brasil. Aquí ha entrado un montón de países a competir en un lapso donde antes éramos más menos, estábamos en una ventanita. Ahora competimos con mucho más gente. Entonces, eso es lo que es real y ahí es donde tenemos que enfocarnos cuando hablamos de amenazas. Fortalezas, claro, biodiversidad, orgánico, calidad. Y acá tengo que hacer mención a nuestro gran Fausto Robles, que en paz descanse, que él nos enseñó a decir una frase muy importante. Dios es peruano. Nos ha dado todas las ventajas que no les estamos sacando el jugo. tenemos las mejores opciones. Entonces, Fausto nos decía de verdad, tenemos todo por hacer. Tenemos, digamos, estamos con muchísima suerte por eso que Dios siempre nos mira y nos da todas las opciones que creo que es importante cuando estamos haciendo. Pero cuando hablamos de oportunidades, aquí interesante es los frutos tropicales, que es lo que estamos hablando. Los snacks, que hay que estudiar. Acuérdense que estaban bajando los snacks, pero sin embargo Estados Unidos está creciendo en snacks. Algo no estamos haciendo bien, hay que estudiar ese tema importante. Los funcionales, nuestros superfoods, no están teniendo el resultado que queremos. Entonces, miremos qué cosas podemos mejorar. Esos son aspectos que creo que son interesantes. Y aquí otra nuevamente basándome un poco en lo que me dice Ricardo, háblame de oportunidades. Normalmente entrar al mercado son los grandes importadores que van a las grandes superficies. una oportunidad es la costa este norte. ¿Por qué? Solamente en Nueva York hay 7000 retails. ¿Qué quiero decir? Hay un montón de cadenas chiquitas. Esta es una foto de la Asociación Nacional de Supermercados. Y acá tengo que hacer un paréntesis que cuando recién llegamos a Estados Unidos nos invitan a la gran gala de la Asociación de Supermercados. Entonces, va, perfecto, típico, es himno nacional de Estados Unidos. Todos vamos a antes se ponen a cantar. Acto seguido, himno nacional de la República Dominicana. ¿Y eso qué pasó? ¿No? Entonces, tenemos un tema de que, uy, se me fue otra vez. Sí, una ayudita, por favor. ¿Dónde estamos? Era República Dominicana. Resulta que los dueños de la mayoría de los supermercados son dominicanos. y cuando estábamos analizando esto un poquito más, más arriba, ¿no? Cuando estábamos haciendo más análisis es, antes eran los cubanos y los cubanos se salieron a mejores negocios y se le entraban los dominicanos. Pero, ¿a dónde voy con todo esto? Oportunidad para nosotros. El jefe de la tienda habla español. La mayoría de las personas que ponen son latinas. Entonces, y ahí viene mi tema, estamos apuntando a cadenas pequeñas, distribuidores un montón, donde mi contraparte son gente que entiende al cliente mejor que nosotros, que es el cliente latino o hispano, que creo que es el que entonces creo que aquí tenemos una oportunidad, ¿no? Y ahora, después conversaremos el tema de lo que venimos trabajando de la última milla prácticamente, que eso es lo que vamos a ver en el omnicanal es analizar después del distribuidor hasta el cliente final. ¿Cómo se está comportando digamos en góndola o en los supermercados? Pero estas son oportunidades que vale la pena. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Post-COVID hubieron grandes cambios. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con una empresa ecuatoriana. Ellos atienden a más o menos 1.200 puntos de venta, 1.500 y vieron la oportunidad de Perú. Entonces, trabajamos con ellos para darle la marca país. Entonces, a sus productos que traen de Perú, que los colocan en los supermercados donde van los ecuatorianos, van vendiéndole al peruano. Pero, ¿cuál es la idea con todo esto? Es que le vayan enseñando a los ecuatorianos a poder comer peruano con nuestros productos. Entonces, esas son las cosas que tenemos que manejar y así tiene que hacer con los afroamericanos y así hay que tener con los colombianos, con los chilenos. En fin, los chilenos ya comen toda nuestra comida por las nanis que me están explicando. Pero hay un montón de cosas que tenemos que desarrollar y trabajar. Pero, ¿qué vamos terminando? ¿No? Pero aquí lo interesante es post-COVID. ¿Qué ha pasado? Todo está mucho más caro. Y aquí les pongo el primer ejemplo, el tema de los huevos. Una caja de 10 huevos estaba costando entre 1, 80, 2 dólares. Y de ahí se disparó a 8 dólares. Entonces, todo salió más caro. Pero, sin embargo, la gente quiere comer más sano. La gente quiere comer más sano porque va a mejorar su sistema inmunológico. Pero comer más sano significa gastar un poco más. Entonces, tienes menos plata y tu canasta básica la vas moderando, entonces ya no vas consumiendo. Por eso puede ser un ejemplo por qué no estamos consumiendo más productos funcionales. Porque es un poco más caro. Pero usted tiene esa disyuntiva. Por un lado, no tengo plata porque todo es más caro y por otro lado, quiero comer más sano. Entonces, eso es un poco lo que está sucediendo y hay que entender. Entonces, costo de vida alto, inflación 8 y pico por ciento y se puede venir una próxima recesión. Entonces, hay que estar al tanto de cómo vamos a poder manejar toda esta información para ver si es que vamos desarrollando. Y aquí sí me gustaría entrar el tema de los millennials. El 60% apoya a las marcas que cuidan a sus trabajadores. Ojo, hay que vender eso. ¿Qué le das tú a tus trabajadores como para que la gente te pueda comprar? Pero no solamente sino es qué impacto social se tiene. A su vez, tenemos que el 40% cuídame el medio ambiente. Hay que comunicar que estás cuidando el medio ambiente. Y finalmente, el 33% deja de comprar si le estás haciendo el daño al medio ambiente. y aquí les pongo un caso interesante cómo ha bajado el consumo de BlueJeans. ¿Saben cuántos litros de agua se necesita para generar un BlueJean? 7500 litros de agua para hacer un BlueJean. Entonces, la gente se lo piensa. Entonces, estas son cosas que hay que saber venderlas y hay que ver cómo nos enfocamos para poder tener resultados y tener mayor, digamos, experiencia. pero acá viene el mensaje central, la estrategia de comunicación. Tenemos que comunicar mejor porque creo que tenemos un montón de funciones, tenemos un montón de habilidades, tenemos un montón de, digamos, de material para poder comunicar, pero no lo estamos haciendo bien. Y aquí tenemos la última lámina prácticamente, la que hay que perder es por el kilo. Más de un kilo no comes tú al día. Entonces, ¿qué haces para quitarle lo que has comido para colocar tu producto? De eso se trata. Entonces, tenemos que analizar por dónde estamos viendo, dónde están sus oportunidades. Entonces, cuando vimos ese, digamos, ese análisis que estamos haciendo cuando vimos los productos que las salsas estaban creciendo, nos empezamos a meter un poquito a ver qué pasaba y nos empezamos a encontrar que más o menos crece 20% a las salsas y ahí empezamos a entender un poco qué hacen los restaurantes y aquí les pongo el caso de la sriracha, sriracha, ¿no? Cris me explicó, Cris es parte de mi equipo, me dice Bernardo, la mayoría de jóvenes están consumiendo sriracha y entonces me pongo a ver qué cosa es sriracha, sriracha es un producto tailandés. Entonces, digo, oye, esto, ¿por qué no nos enfocamos en eso también? Entonces, hay la oportunidad de desarrollar este tipo de productos. ¿Por qué? Porque la gente está aceptando nuevos sabores, la gente está aceptando cosas diferentes, ¿no? Y aquí les quiero contar un caso que es muy interesante, que cuando yo llegué a Nueva York, la gente, invitamos unas personas y me traen una salsita verde. Bernardo, te traigo salsita verde. Ah, ya, gracias, ¿no? A los 10 minutos, pero Bernardo, te traigo una salsita verde. Ya, sí, gracias. Y la tercera vez me dice, Bernardo, te traigo una salsita verde. Le digo, ya, sí, pero qué cosa es tu salsita verde, ¿no? Me dice, pero es algo típico peruano. Sorry, pero nadie la conoce en el Perú. Entonces, nos pusimos a conversar lo de la salsita verde, pues resulta que el Pío Pío, que es una cadena de restaurantes peruanos, desarrolló una salsita verde para ponerla con el pollo y con las papas. Y ahora en Estados Unidos, o gran parte de Nueva York, todo el mundo habla de la salsita verde, igual Perú. Entonces, estas son cosas que tenemos que ver cómo le sacamos el jugo de la salsita verde y poder desarrollar salsas ¿por qué? Porque la gente come las papitas, los dips, los pollos, que dicho sea de paso, el pollo a la brasa es nuestro producto bandera que no lo estamos potenciando. El pollo a la brasa debería ser nuestro producto bandera y explicarle a los americanos pollo a la brasa igual Perú, pollo a la brasa igual Perú, igual salsas, pollo a la brasa healthy, porque claro, no lo fríen. Entonces, podemos vender un montón de esas cosas que creo que nos falta desarrollar. Y por último, tenemos que adaptar nuestra oferta porque la gente, como dijimos y vimos la tendencia, ya está cocinando más en casa, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasa? Se mandan a hacer estos kits. Es una caja donde te mandan todo lo necesario para que tú cocines. Tenemos que adaptar nuestros productos para que vayan en esta cajita para que la gente pueda cocinar. Entonces, estas son las cosas que creo que son importantes porque quieren comer saludable, por supuesto, y quieren nuevos sabores que la gente está aceptando este tipo de actividades. Por eso creo que tenemos que estar al tanto. Hoy se habla de imperfect foods, que es la manzanita que está con puntitos, ¿no? Eso es una nueva tendencia, o sea, tu producto no tiene que ser muy bonito, lo importante es que tenga sabor. Pero ahora hablamos de regeneracional, son productos regeneracionales, ¿no? O también te habla de las golosinas naturales, que en vez de usar azúcar, usas, por supuesto, los dátiles, la fruta seca, que son las tendencias. Ahí es donde tenemos que apuntar para ver cómo tenemos resultados y poder entender bien el mercado. Y para terminar, tenemos nuestras agendas de pesca y de productos, tenemos el seafood, que es la próxima semana, que de hecho se de paso participan 18 empresas peruanas, los specialty coffees, nuevamente, replantear estrategias, Supplier's Day, esta es una feria de oferta exportable donde estamos apuntando los grupos, los productos agrícolas enfocados a la cosmética. Estamos estudiando el mercado, cómo nuestros productos, cómo los vamos diversificando para sacar un mejor rédito para tener resultados. Por supuesto, el Bar Convent, que es el tema del pisco y los Spirits of Peru, que promocionamos la marca, ¿no? Y ahí tenemos un montón que hacer porque en el tema de pisco podemos quedar tres días más conversando, el fancy food, que los procesados, por supuesto, que también los tenemos en un par de meses, de ahí viene el plant-based, esa nueva tendencia, la gente está consumiendo productos base planta, entonces, ahí nuestros productos caen a pelo en todo este tipo de cosas, entonces, tenemos un stand de oferta exportable donde vamos diciendo al mundo, aquí estamos, también tenemos productos para poder ofrecer en el tema del plant-based y el produce show, que es para el pequeño empresario, productos frescos, porque normalmente nosotros en las ferias, la PMA, la grande, van los grandotes, no tengo espacio para los chiquitos, entonces, estamos buscando darle espacio a la pequeña empresa en las ferias regionales, que creo que eso también ayuda. Y por último, tenemos el proyecto que tiene Miami con el e-commerce y nosotros que estamos tratando de, hemos aprendido de ellos, de que no solamente es el e-commerce, sino también estamos buscando como marcas pueden entrar a supermercados para que marcas nacionales las podamos entender cómo se comportan, lo decimos que es el retail app, o sea, para ver cómo se, digamos, comporta si tenemos que hacer algunos cambios que creo que es importante a la hora que empezamos a desarrollar nuevos productos. Señores, muchísimas gracias y a disposición. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú